Empezar a fomentar la inclusión, el desarrollo y la aplicación de herramientas tecnológicas en el sector agrícola para potenciar su transformación digital fue el objetivo de un conversatorio realizado el pasado 27 de marzo, gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y el IICA. El evento contó con la participación del Ministro de Agricultura Renato Alvarado, el Ministro de Ciencia y Tecnología Luis Adrián Salazar y el Director General del IICA, Manuel Otero, quien reiteró que esta propuesta evidencia la madurez de Costa Rica al involucrar a distintos actores en esta tarea, que también le compete a todas las organizaciones del sector público y privado. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos que lidera el MISIT, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 y a la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0, 2018-2022, que buscan reducir la brecha digital de acceso a las tecnologías digitales con el fin de mejorar la calidad de vida de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, así como acelerar la productividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico, tomando ventaja de la Cuarta Revolución Industrial. Además del conversatorio, la Transnacional Intel, la Universidad Senfotec y la empresa costarricense Lantern Technologies realizaron demostraciones de tecnologías que han desarrollado para su aplicación en el campo. Gracias. 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 Gracias.